Estos son algunos consejos para tratar a nuestros adultos mayores. Sé paciente. Garantízales un ambiente seguro. Anímalos a hacer ejercicio. Ayúdalos a ejercitar su cerebro. Cuida su alimentación. Ayúdalos a poner sus asuntos legales en orden. No realices cambios drásticos en su entorno sin su consentimiento. Asegúrate de que tengan buena higiene dental. Demuéstrale siempre respeto y cariño y camina a su paso. En el Issste, los adultos mayores merecen nuestro respeto y cariño. Por eso, los cuidamos y protegemos con servicios especializados para garantizar su bienestar.